Pensando en volver, ¿qué ganas de volver? León, por favor. Leo, Leo. Isabel. Isa. Leo. Ay, mi amor. Alma. Mi amor. Mi amor. Ay, sí, soy yo. Mi amor. Ay, está bien. No, no. Isa. Levantate. Tenés que levantarte, hace fuerza. No voy a poder yo sola ayudarme. Contestame de quién es esa ropa, Máxima. Usted ya sabe, señora. Son las cosas de Alma. ¿Quién la dejó entrar? Yo. Pero nadie me dijo que tenía la entrada prohibida. Era obvio. Era obvio. ¿Dónde está? Arriba, con su hermana. La vino a ver a ella, ¿eh? Ay, Diosito, por favor, que no la encuentre. Escondela donde puedas, pero que no la encuentre, por favor. Por favor. ¿Dónde se me quedó esta mujer? No me pudo descuidar ni un segundo. Mene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está de subir, mi amor. Se desmayó. ¿Pero cómo? ¿Qué le hicieron? A ver, ¿qué le hicieron? Ahora no grites. Mi amor, a ver, ¿qué? ¿Vos la trajiste a tu amiguita para que se encuentre con él? ¿Te podés casar? No, no, no. Ella lo enferma. ¿No te das cuenta que lo enferma? A ver, mi amor. Bueno, por Dios, dejá de gritar. Bueno, mi amor, está todo bien. ¿Te das cuenta que por culpa de ella? Vos lo hiciste. No, veí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No podés casar un minuto? Está en mi cuarto y no vino para acá. Atendió a tu marido. Es un desocado. ¿Sabés qué? No, lo peor. ¿Sabés qué? ¿Sos una estúpida? ¿Me venís a tocar a la noche? ¿Me ves? Las piernas al aire. Estúpida. Te quise tapar. Estás en pelotas en mi casa. ¿Qué me tocás? ¿Qué es un fantasma ahí en la casa? ¿Qué fantasma de qué? ¿Qué es un desocado? ¿Qué pasa? ¿Por qué pelear? ¿Por qué están peleando, che? Me tocó. Estaba durmiendo en el sillón y me vino a tocar la pierna. Por amor de Dios, incesto, eso es incesto, es nuestra hermana. No, abuelo, es incesto, bo. Incesto, incesto, tocó a tu hermana, a su propia hermana, ¿te das cuenta lo que te estoy diciendo? Es prácticamente tu hermana, ¿cómo te vas a tocar? No lo toqué, lo tapé, porque están pelotas. Te sale sangre ahí. ¿Qué no va a salir sangre? Dale, andá, andá a dormir. Che, 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 un poco de respeto. ¿Por qué estás echada? Una dama. No estás echada en la pieza, no dormí en mi piso. Claro, un poquito, te dejé mi pieza. Tiene olor tu colchón, perdoname que te lo diga, con todo el amor del mundo, pero no podía dormir ahí, perdoname, ¿no es? No es, es que le agarró el agua la otra vez y quedó el olor humedad, no soy yo, ¿viste? Yo sé que no. Porque yo me baño todos los días, por ahí, porque tendría que haber... Es posible, no... Te voy a comprar uno nuevo, mañana agarro plata de la bota mágica, total, Leito no se va a enojar, mañana te compro un colchón nuevo. Yo lo tendría que haber tirado hace rato, después de la humedad... ¿Por tu salud? Sí, pero, viste, le pido a ellos, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Querés que nos quedemos acá? ¿Usted querés tomar un té? No, me voy a quedar acá durmiendo. Eh, bueno, me voy a dormir, chao. Siéntase libre de hacer lo que quiera, Argentina. Si recuperar el amor del señor Laureano la hace feliz, yo estoy dispuesto a... Su amor me hace feliz, Montefus. Laureano pertenece al pasado, y un pasado que está lejos, está muy lejos, y ahí se tiene que quedar. Pero también forma parte del presente. Es el padre de su hija, usted lo acaba de decir. Y el yo, va a durar para siempre. Sí, 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 eso es verdad. Pero, ¿sabes qué? El padre de mi hija nunca me dio ni me va a dar el amor profundo que usted me da. Y cuando yo lo escuché recién, cuando usted renunció tan noble, tan entregado, estuve segura que lo mejor que hice en mi vida fue decirle que sí. Yo, ¿sabes lo que agradezco que no haya asentado mi propuesta? Yo no podría vivir sin usted. ¿Y qué le hace pensar que yo podría vivir sin usted? Yo no necesito, Montefus, y yo necesito mucho más de lo que usted me necesita a mí. Yo no estoy delirando, yo sé que todo el mundo sabe que Alma está obsesionada con mi esposo. No, no es así, calmante. No, no me puedo calmar, se me está persiguiendo todo el tiempo, por eso se desmayó. ¡Juana! Juana, te podés calmar, Alma no vino, no me desmayé por eso, calmante, por eso dejar de gritar. Ya me quedaste tranquila ahí con él, yo voy a ir a salvar a un médico. No, no, andáte de mi cuarto, yo me ocupo de mi esposo, andáte de mi cuarto. No me quiero. Ya está. ¿Y qué pasó? No, no pasó nada, ya está ahí, su mujer se está ocupando de él y listo, que se ocupe de ella, si es lo que quiere. Bueno, pero estaba furioso, así la escuché. No te hagas cargo, no te hagas cargo, ya sabemos cómo es Juana, déjala. Pero tendría que haber ido, tendría que haber entrado por la ventana para ver. Alma, primero que yo te dije que entrés, y aparte, si vos no entrabás, no lo veías que se desmayaba y nadie lo podía auxiliar. ¿Pero qué es lo que tiene? No sé, no sé, lo único que sé es que lo mandaron a hacerse unos análisis, lo sé. No, no es la primera vez que se desmayó así, se desmayó así en la fiesta de Patricio, tiene que ver otro médico. Ana, Ana, si hay algo que tiene Juana es que lo ama con locura, ¿o no? Así que se va a ocupar de él, de su salud, de todo. Es su mujer, se está ocupando. Sí, sí, me desespera saber que está mal así, pero tenés razón. Y vos no podés hacer nada con eso. Él eligió vivir de esta manera, y ahora el cuerpo le está pasando factura. ¿Vos creés que es por eso? Y no porque está enfermo de verdad. No, no, creo que es por eso. Yo no sé si Juana se puede... No, basta, 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 no hablemos más de Leo, basta, basta. Nosotras teníamos un plan para esta noche, ¿te acordás? Sí, sí, no. Bueno, entonces vamos a salir y a divertirnos, ¿eh? Muy bueno. Tengo las cosas. Vamos. ¿Sabes que una vez que me desvelo si no te como algo, no me duermo más? En eso nos aparecemos el segundo. Un día, tres de la mañana, nos encontramos acá, en la cocina. ¿Qué hacemos? Nos preparamos un guiso de lenteja. No. No, ahí después no pudimos dormir. Menos mal que ahora se durmió porque no había nada para comer, pobrecito. No, igual está muy cansado, pobre, ¿viste? Entre el taller, el cole, todo. ¿Va a la escuela? Sí, se está poniendo... Sí, porque él, viste, es que vivía en el campo, no sabía mucho. Es bueno, ¿y le vas bien? Sí, muy bien, muy bien. Mejor alumno. Yo lo estoy ayudando un poco, bueno, yo lo ayudo bastante, ¿viste? Le preparo la comida para llevar la viandita, le miro el cuaderno de comunicado, le corrijo la tarea. Es tu preferido, ¿no? Te llevas bien con él. Es el con el que mejor te llevas. No, no, preferido, no, no, no. Se nota, un poquito se nota. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas... Mirá, tu hermano, yo lo adoro, es Ancito, ni te cuento, ¿viste? Es mi debilidad, pero con... Segundo, tenemos, ¿viste? Como muchas cosas en común, los caramelos azules, los dibujitos animados, los tres chiflados, el catch. Si no le gustan las mismas mujeres, todo bien, ¿viste? Porque eso siempre hay como problema, si te gusta la misma, son hermanos o parientes, si te gusta la misma, mira... Bueno, el problema lo tiene con Ancito, justamente, ese tema. ¿Qué le gusta a la misma chica? Y la... justo la rubia de enfrente, ¿viste? La hija de Gómez Acuña, la rubiecita, campanita. ¿Esa? Sí. Él se quedó con Enzo y le rompió el corazón a Segundo, ¿viste? Ah, o sea que Enzo está de novio con la hija de Gómez Acuña. Estaba. Se pelió. Hace poquito. Ah. Por eso el mal humor así que tiene y la mala onda. No, no, él se... no, no, yo te explico. Él se hace el duro. Pero es blando, le pegó, le pegó, le digo, este tema de la separación. Y empezó con el juego, ¿viste? Que es el vicio que le dio el padre. Del padrastro, porque el padre no tenía ningún vicio. Tenés razón, del padrastro. Pero perdió plata, hasta la moto hermosa que tenía la perdió. Yo intenté... ¿Qué, le gustan las motos? Uf, me encantan las motos. Mirá, el encito le gusta andar rubia a la moto y meterse en quilombo. Yo lo definiría como un motoquero quilombero, mirá. ¿No querés que me usen muchachitos a nada? No, me cae mal. ¿El queso? No, eso sí. Permiso. ¿Te traje el desayuno? Le dije a Máxima que no quería desayunar. Ya sé, me dijo que no te sentías bien. Pero yo te lo preparé. Sí, pero no tengo hambre. Bueno, pero tenés que comer. No podés estar todo el tiempo acostada. No, no quiero comer. Déjame sola, hijita. No me voy a ir, mamá. ¿Por qué te tomaste las pastillas? ¿Qué te pasa? Pasa que mi vida es un infierno. Y no quiero que te quemes conmigo. Andate, andate. No, no te voy a dejar sola. Hablá conmigo, contame qué te pasa. Te vas a sentir mejor. Lo único que me podría hacer sentir mejor es volver el tiempo atrás y no haber cometido el error de casarme con tu padre. Es lo peor que pude haber hecho. Voy a ser infeliz toda la vida. Papá tiene un montón de defectos, pero hay que tratar de... Tu papá me odia. Me odia con toda su alma. Yo no lo conozco. Jamás pensé que me iba a odiar tanto. No, no te odia él, mamá. Sí, tenés razón. No me odia. En realidad no siente nada por mí. Nunca sintió nada. No, él tiene... Tiene un montón de defectos, pero él te ama. Estoy segura. ¿Qué me va a amar? Se casó conmigo por mi fortuna. Y no nos separamos para guardar las apariencias. Solamente por eso. Por eso no se separa de mí. Bueno, en eso tenés razón. Él estuvo mal. Pero él me prometió que te iba a devolver todo. Yo confío en él. Qué mal haces. Me lo robó todo. ¿Por qué decís eso ahora? Porque sí. Sí, él siempre se ocupó de los negocios de la familia y nunca nos faltó nada. Ni a vos, ni a mí, ni a Juan, a Anjamín. No te atrevas a defenderlo delante mío, ¿me entendiste? No, no lo estoy defendiendo. Sí, lo estás defendiendo, lo estás defendiendo. No te imaginás la clase de basura que es. No hables así de mi papá. Bueno, si no querés escuchar la verdad, andate. Andate, Isabel. ¿Por qué no tratás de tranquilizarte? Andate, Isabel, por favor, andate. Andate, andate. Bueno, te dígate. Bueno, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Te dejo el desayuno acá. Te quiero muy mucho, mamá. Seco, ¿podrías parar para desayunar? Le fui a comprar la factura a la avenida. Seis cuadras me caminé para comprar la factura. ¿Para qué parás si puedo hacer las dos cosas juntas? No, no podés hacer las dos cosas juntas. Tampoco... Eh, 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 pero qué? No podés ser más papita que el papa, viejo. Quitás la tarea, tarea, eh, uuuh. Te quiero que te quede lo que agarrá. ¿Qué es esto, Seco? ¿Qué cuaderno? Pero este no es un cuaderno del mejor alumno. Este es un cuaderno del peor alumno. ¿Cómo puede ser? Hasta tenés que... A ver, ahorita. Y suficiente tenés acá, Seco. Pero ¿cómo podés hacer esto? Yo me mato enseñándote ahí para qué, para qué. Pero... Pará, te voy a explicar. Nosotros es el peor, hay uno que va más mal que yo. Pero si a vos te iba bien, eras el mejor alumno. Ahora de pronto te caíste. Está bien, te voy a explicar lo que pasa a vos. Estoy con el taller.